Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. ¡La nueva sangre grupera! ¡Hey pandilla! ¿Cómo están? Seguimos su programa televisión, la nueva sangre grupera Family Show. Y bueno, nos encontramos grabando desde Coacal, costado de México. Y les quiero mandar un saludo a toda la gente hermosa que nos ve a través de nuestro canal de YouTube, primeramente. Y bueno, les recordarles a toda la gente que estamos grabando la quinta temporada. Quinta temporada, señores, son como 200 programas de televisión. Así es que muy pendientes porque próximamente regresamos una vez más a televisión. El día de hoy nos acompaña una gran agrupación y grandes amigos del programa Televisión La Nueva Sangre Grupera. Y ellos son los hijos del rey. Mi querido Juanito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Luisito? Muy, muy buenas tardes. Estamos aquí ahora sí con mucho agrado, mucha alegría estar aquí contigo en el programa de La Nueva Sangre Grupera. El número, es el número dos de la televisión mexicana. Bueno, a ver quién era el programa número uno. No, pues, ¿qué crees? Que no, no, no recuerdo, pero... El Chavo del Ocho, diga. No, fíjate. Programa número uno de la televisión. No somos el número dos. Este es el programa número uno de la televisión humorística. El Chavo. No me acordé de la torta de jamón, pero... Pues se las hubieran traído. Sí, no, pero eso fue lo malo, no me acordé. Mi querido amigo, ¿por qué los hijos del rey? Mira, Luisito, la verdad, los hijos del rey fue porque la mayoría de nosotros somos cristianos. Ah, muy bien, perfecto. Mira, no le vamos a llamar religión, pero no nos vamos a meter en eso. Claro, claro, claro. Pero, pues, sí, este, digo, ¿qué nombre le ponemos? Anteriormente, como te comentaba, yo estuve en grupos como Perla Colombiana, Campesia Show, pero, pues, ahora, ya algo diferente, algo mío, y, pues, agarramos de ahí, ¿no? De los hijos del rey. De los hijos del rey. Ah, y bonito nombre, ¿eh? Diferente, suena bien, suena fuerte. Gracias, gracias. Hoy traen un tema de promoción aquí para el programa de televisión y para toda la gente bonita que nos está viendo. Platícale a la gente de qué trata el tema, ¿quién lo escribió, mano, sobre todo? Ok, mira, el tema, Luisito, yo lo compuse, es un tema que le compuse a mi hija. Ah, ok. Mi hija se llama Génesis, precisamente, por eso le compuse el tema. Viene una gran sorpresa con los hijos del rey porque viene a hacer un dueto, van a cantar una canción también de mía, bueno, es de composición mía, Saúl Sosa, del grupo Forajido, se llama Te Amo. Muy bien. Viene esa gran sorpresa y espérenlo, ahora sí que es el tema. Y aproximadamente está cocinando el disco. Ya, ya, ya está. Lo tienes que venir a presentar aquí al programa de televisión, la nueva sana de Grupera, ¿eh? Porque hay mucha gente que está atenta a todos los lanzamientos que tenemos en televisión. Así es que, si los hijos del rey ya estuvieron en un programa de televisión, pues esperamos que vengan y hagan la promoción de su disco, bueno, están cordialmente invitados. Claro que sí, Luisito, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente, a todos van a estar, ahora sí que, bueno, pueden estar al pendiente de ese gran tema. Y viene algo, bueno, como dijo Luisito, cocinando el tema ya. Así es, amigo. Oye, las redes sociales, ¿dónde nos encuentran redes sociales para que la gente los busque? Nos pueden buscar, por ejemplo, en Facebook, estamos como los hijos del rey de Juan de Dios Martínez, estamos también en Twitter como los hijos del rey igual de Juan de Dios Martínez. Muy bien. Número telefónico para que la gente les eche una llamada. Sí van a tocar, ¿no? A eventos, salen a cualquier parte de la República. Números telefónicos. Es el 55-1420-0501. Perfecto. ¿Listo para tocar, amigo? Claro que sí. Pues vale, incorpórese a los muchachos porque tenemos todavía mucho más, mi querido amigo. Gente hermosa, los invitamos a que sigan los programas de televisión La Nueva Sala de Grupera y sobre todo si tienes una agrupación, participa. De verdad que estamos haciendo promoción en todo el país. Y bueno, si tú nos quieres invitar a tu municipio, como en este caso estamos en el municipio de Coacalco, ha ganado la invitación y con todo el gusto del mundo nos vamos con toda la producción del programa de televisión La Nueva Sala de Grupera a grabar un programa para todos ustedes y sobre todo para dar a conocer a tu municipio a nivel nacional. Así es que no se vayan porque estamos con los hijos del rey. Sabón, cumbia. Juan de Dios Martínez y los hijos. El Rey Cada que te miro pasar yo sufro en silencio Cada que te veo llorar siento que me muero Eres la mujer más hermosa sacada de un cuento Tu mirada de rayo de sol en pleno invierno Tu nombre es Génesis, Génesis Eres bella Eres bella, Génesis, Génesis Tu figura, Génesis, Génesis Es espectacular Tu nombre es Génesis, Génesis Eres bella, Génesis, Génesis Tu figura, Génesis, Génesis Es espectacular Sabor, Génesis Cada que te miro pasar yo sufro en silencio Cada que te veo llorar siento que me muero Eres la mujer más hermosa sacada de un cuento Tu mirada de rayo de sol en pleno invierno Música 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 Tu nombre es Génesis, Génesis Eres bella, Génesis, Génesis Tu figura, Génesis, Génesis Es espectacular Tu nombre es Génesis, Génesis Eres bella, Génesis, Génesis Tu figura, Génesis, Génesis Es espectacular Música Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera.